¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 amor, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu te da, yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy, que se amen unos a otros como los he amado yo, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Lo contrario, es discutiendo con el ejemplo y con la palabra, el tesoro que tenemos. El 4 de mayo cae, ya me fijé en la banca, siempre cae, no por decir la luna, en cierre siempre fuera, la banca, ya te deseo, vas a estar todo. ¡Ay! 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 Llegó la milagrosa, pura todo menudo el bolsillo, especial para el mal de amor y la pomada. Gracias.